Consternación generó en la comunidad escolar de la Escuela Jorge Prieto Letelier de Yayay el episodio registrado la mañana de este jueves, cuando un alumno de 12 años cuya identidad se mantiene bajo reserva lanzó un cuchillo a su profesora en plena clase. La profesora afortunadamente esquivó el elemento cortante, no obstante resultó en estado de shock. El director provincial de Educación Mario Gómez manifestó su preocupación por este hecho, explicando que se trata de un episodio constitutivo de delito, a la vez que explicó que esta es la tercera vez que este alumno registra una conducta agresiva en este establecimiento, hasta donde había sido derivado de otro establecimiento y de otros más. Para que esta situación pase a manos de quien corresponda en los términos judiciales y en los términos educacionales podamos también brindar el servicio a este niño para que busquemos fortalecer aquellos aspectos que en él es tan débil. En lo inmediato se reubicaría en otro establecimiento. Habría que reubicarlo en otro establecimiento porque el niño, cierto, tiene su derecho a estudiar y por lo tanto eso tenemos que hacerlo valer nosotros como sistema. Según Mario Gómez, desde el DAEM se iniciará un árduo trabajo destinado a apoyar a este niño en lo entendido que necesita la atención para enmendar el camino. Sin embargo, recuerdo que la familia ocupa un papel fundamental en este proceso, recalcando que es la base de la formación y por lo tanto debe asumir su responsabilidad para con este menor, ya que una cosa es el aprendizaje cognitivo y otro es el aprendizaje emocional. Lo anterior, por cuanto esta no es la primera vez que registra una conducta agresiva, sino que solo en este colegio es la tercera oportunidad. Sí, tenía antecedentes de violencia en la sala de clases, yo creo que esta ya era cerca de la tercera oportunidad de agresión, pero yo creo que esto ya rebalzó el vaso porque fue un tema delicado lo que ocurrió ahí. Mientras la profesora afectada recibirá atención desde la Dirección Provincial de Educación, el menor fue retirado del establecimiento, en tanto se busca otro colegio para que pueda continuar con sus estudios. Tenemos que comprender que este es un niño y por lo tanto está en etapa de aprendizaje, cuál es la mejor manera de que podamos atender esta situación. Y es por eso que hemos estado aquí dentro de la Dirección Provincial conversando con los profesionales, de ir buscando una justa medida para que esta situación pase a manos de quien corresponda en los términos judiciales. Hasta el momento la Dirección Provincial de Educación no ha recibido denuncia por este hecho, en tanto la profesora concurrirá la próxima semana para reunirse con Mario Gómez y profesionales de organismo ministerial, quienes le brindarán todo su apoyo.